Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En ocasión del Día Nacional de los Maestros y Maestras en Nicaragua, este 29 de junio, la Unidad Sindical Magisterial ha lanzado una grave denuncia sobre las agresiones constantes de la dictadura sandinista en contra del cuerpo docente del país. Los maestros y maestras nicaragüenses conmemoran su día bajo una sombra de chantaje y amenazas perpetuadas por ministros delegados y directores del Ministerio de Educación, quienes, bajo las órdenes de la pareja dictatorial, buscan obligar a los estudiantes a someterse a un despiadado adoctrinamiento político. Denunciamos los despidos injustificados ejecutados por los delegados con la complicidad de los medicalistas de Anden que cierran sus oídos ante estos atropellos, exclamó desde el exilio el opositor Gabriel Putoy. En este día, los maestros también enfrentan la humillación de recibir salarios miserables y un pírrico bono que no alcanza ni para cubrir el 50% de la canasta básica, la cual ha superado los 20.000 Córdobas. El profesor Gabriel, uno de los muchos maestros exiliados, aclara que este bono no es un regalo de la dictadura sandinista, sino el resultado de convenios colectivos logrados en reivindicaciones sociales por gobiernos anteriores. No es un bono sustancioso, ya que no cubre ni un día de comida en la economía tan devaluada de nuestro país, pero el único bono que realmente nos satisface es el bono del cariño de nuestros estudiantes, el bono del aprecio a nuestro trabajo por parte de la sociedad nicaragüense. El bono del reconocimiento de que nuestra labor es primordial y es la columna vertebral de nuestra sociedad, indicó Putoy. El opositor, originario de Unim Bon Masaya, señaló además que algunos delegados municipales y departamentales del Ministerio de Educación, así como directores, ejercen una presión política sobre sus maestros y maestras con la finalidad de seguir reproduciendo el discurso dictatorial de Ortega y Murillo. Los maestros y maestras nicaragüenses conmemoran su día como víctimas del chantaje y las amenazas de ministros delegados y directores del Ministerio de Educación, si no cumplen a cabalidad las órdenes de la pareja de dictadores para someter a los estudiantes a un adoctrinamiento político. Denunciamos los despidos injustificados que hacen los delegados y de los cuales los sindicalistas de Anden son cómplices porque se tapan su oído para hacer caso omiso de estos despidos injustificados. Pero lamentablemente también este día lo reciben con un salario por el suelo y con un pírrico bono que no da ni para cubrir el 50% de la canasta básica que actualmente superó los más de 20.000 cordobas. En un movimiento que ha desatado una ola de críticas y preocupación internacional, diversos sectores han condenado la controvertida decisión de Nicaragua de establecer relaciones diplomáticas con el régimen talibán de Afganistán. La maniobra ha sorprendido y alarmado a la comunidad global, especialmente después de que Estados Unidos, sumamente consternado, criticara duramente esta alianza, subrayando que Nicaragua se ha convertido en el primer país del hemisferio occidental en nombrar un embajador ante los talibanes. Esta peligrosa y temeraria jugada, que ha generado una enorme incertidumbre, mantiene al mundo en alerta máxima, pues es bien sabido que los talibanes son universalmente repudiados por sus atroces delitos y violaciones a los derechos humanos. Este acercamiento entre Managua y Kabul es interpretado como un audaz y desafiante mensaje de Nicaragua a Estados Unidos, exacerbando aún más las ya tensas relaciones entre Washington y el régimen talibán. En una clara muestra de rebeldía y desafío, el gobierno nicaragüense parece decidido a estrechar lazos con los más acérrimos enemigos de la nación americana, enviando una señal inequívoca de su intención de desafiar el orden internacional y alinearse con fuerzas que representan una amenaza directa a la paz y la estabilidad global. Michael Campbell se estrenó como embajador de Nicaragua en Afganistán, tras el inicio de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Daniel Ortega y el gobierno talibán. Es así como Nicaragua se convirtió en el primer país del hemisferio occidental en tener relaciones con la nación islámica bajo el gobierno talibán desde el año 2021. Michael Campbell ha recibido el beneplácito como embajador de Afganistán. Muchísimas gracias, especialmente al hermano Mullah Ribatullah, líder supremo del Emirato Islámico de Afganistán. El acercamiento que hemos visto de Nicaragua con los talibanes en Afganistán ahora mismo es simplemente un acercamiento diplomático de manual sobre una dictadura. El analista Juan Diego Godoy considera que más que una relación de interés comercial y política es una provocación de Nicaragua a Estados Unidos. Esta cercanía con Afganistán también manda un mensaje a Estados Unidos. Recordemos que es una de las principales piedras en el zapato de Estados Unidos. En un giro inesperado y sumamente polémico, los dictadores andinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo han perdonado a Iván Acosta al nombrarlo Ministro Asesor para Asuntos Internacionales, tras su escandalosa destitución disfrazada de Renuncia como Ministro de Hacienda y Crédito Público. Nómbrese al compañero Iván Acosta Montalbán en el cargo de Ministro Asesor del Presidente de la República ante organismos internacionales. Declara el acuerdo publicado en la Gaceta este viernes 28 de junio. Esta orden, que entra en vigor inmediatamente tras su publicación, se produce apenas ocho días después de la oficialización de la renuncia de Acosta, tras revelarse supuestos conflictos internos que culminaron en el allanamiento de su vivienda en Managua. Se acepta la renuncia del compañero Iván Acosta Montalbán en el cargo de Ministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien se traslada a otras tareas y funciones. Se lee en la escueta mención oficial. En el caso de Acosta, existen dos versiones que circulan. La primera, que indica que Acosta estaba bajo investigación por supuestos actos de corrupción en el manejo de las arcas del Estado. Y la segunda, que sugiere conflictos internos con el hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo, sobre la gestión económica del país y las inversiones internacionales. Es de conocimiento público que los hijos de los dictadores son colocados en altos cargos sin poseer el conocimiento profesional necesario para manejar los complejos asuntos internos y externos de la nación. Esta medida tomada por el gobierno criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo demuestra una vez más que mueven sus fichas únicamente para su beneficio propio, dejando claro que la corrupción y el nepotismo reinan en la cúpula del poder sandinista. El pasado 20 de junio se oficializó en la Gaceta la renuncia del sandinista Iván Acosta como Ministro de Hacienda y Crédito Público. Su salida de la institución causó un sinnúmero de especulaciones, como una supuesta investigación en su contra y hasta fuertes fricciones con el hijo de los dictadores, Laureano Ortega Murillo. Sin embargo, la comunicación del régimen expuso que sería reasignado a otras ocupaciones. Y es hasta hoy que se conoció que Acosta fue nombrado asesor del presidente de la República ante organismos internacionales de conformidad a un acuerdo presidencial. En una declaración llena de indignación y esperanza, el sacerdote uruguayo Federico Mernes envió un contundente mensaje al dictador nicaragüense Daniel Ortega diciendo que no hay mal que dure 100 años tras realizar un desgarrador recuento de la brutal persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua. Mernes, con una voz cargada de preocupación, pidió al criminal de lesa humanidad que se convierta, arrepintiéndose por sus innumerables pecados y por todo el daño infligido a la sociedad nicaragüense. Lastimosamente, estamos bajo una dictadura donde se han prohibido los derechos más fundamentales como el poder pensar, creer y ser diferente. Rezamos mucho por el pueblo. No hay mal que dure 100 años. Esperemos que dure menos de 100 años y realmente, con mucha preocupación, miramos al pueblo nicaragüense. Queremos que el señor Ortega se convierta. No que se muera, sino que se convierta porque debe darse cuenta de que está llevando a su país por el mal camino, exclamó el sacerdote uruguayo. Sus palabras reflejan la desesperación de un clero que lucha por la libertad religiosa y los derechos humanos en un país donde el régimen dictatorial de Ortega ha silenciado, reprimido y perseguido a cualquier voz disidente, demostrando una vez más que la esperanza y la fe siguen vivas, aunque bajo una oscura sombra de opresión y tiranía. No hay mal que dure 100 años, es el mensaje que envió el sacerdote uruguayo Federico Mernes, tras realizar un recuento de la brutal persecución a la iglesia católica en Nicaragua. El prelado pidió al criminal de lesa humanidad convertirse, arrepintiéndose por sus pecados y por todo el mal que ha causado a la sociedad nicaragüense. Y lastimosamente es una dictadura donde se han prohibido los derechos más fundamentales, como el poder pensar, el poder creer, el ser diferente. Rezamos mucho por el pueblo, no hay mal que dure 100 años, esperemos que dure menos de 100 años y realmente con mucha preocupación miramos al pueblo nicaragüense y queremos que se convierta el señor Ortega. No es que se muera, sino que se convierta, porque bueno, tiene que darse cuenta de que está llevando a su país por mal camino. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.